qué onda che bueno viernes tarde por eso estamos en este quilombo en Panamericana vamos para Duntor 4, a la mañana no trabajé a la tarde me salió uno en capital y este, así que sabemos la barramos, vamos loco oh ayer asadito, bueno esto la Panamericana la verdad que es un quilombo, ya se pegaron dos veces boludo no sé qué pasa boludo, la verdad que no, no entiendo qué hace la gente boludo y es más, en el segundo choque no lo vi, ellos estaban chocados que empiezan a frenar, freno y el de atrás no me la pegó de pedo, o sea vienen pelotudeando, no sé qué carajo pasa boludo por eso, pero se dan unos bombazos, los dos se llevaron puesto eh, los dos de la mano rápida o sea que frenaron en algún lugar y se lo llevó puesto, pero le dio los dos palos lindos eh una cosa de loco boludo bueno vamos a hacer este viejo vamos para Duntor 4 la vuelta, la verdad que yo por ser bien, una vez dije a la vuelta va a estar terrible y la vuelta veo el tráfico fluido para la vuelta, viste no sé, vamos a ver después cuando en la General Pan en algún momento se va a tener que ponder ya si no, no sería la General Pan me quiero imaginar ¿sabes cómo está pegando el sol de frente boludo? tengo los Rayman tengo los Rayman de Terreparto pero quiero mirar el celular boludo no veo el mapa, no veo un carajo boludo no sé ni a dónde de mierda la tengo que bajar no se ve un carajo boludo jajajaja y más para prender la cámara estaba sacando el celular me lo ponía bien adelante mío dije a ver y más o menos creo que estaríamos más o menos para llegar entre los 20 minutos en un tiro me marcaba 23 que fue cuando se pegaron el segundo palo tuvieron frenar a cero, ahí lo miré caí full y ahora más o menos 3 minutos más y prendí si tarda más tarda más y si tarda menos tarda menos no me exijan eh no me exijan eh, si no te reparto devuélvelo vamos a ver oh mira que grande el camionero el camionero mira como viene no lo ve viene mandando te da cuenta oh grudo el tipo viene en meta whatsapp terrible esta que no estaba que hay que llamarla antes de llegar yo con este quilombo no te llamo ni el peguero la última la esperaré en la puerta de la casa vamos a ver cuando estamos llegando a ver que onda cuando salgamos de acá si en algún lugar se puede más o menos aparte no la tengo agendada me voy a ir a dormir acá el papel no se donde este carajo está el papel que está boluda acá está acá está acá está acá está oh ayer nos quedamos hasta tarde no pinto pero ganamos bastante en el asado luego llegué a mi casa como la una y pico de la mañana después cuando llego así no me puedo dormir porque me venga negro y hoy me levanté temprano le voycon creyendo todo y cuando algún momento capaz me llama y no me llamaron no me llamaron igual jajajajaja No, 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 no. Ahí tenés, mirá, cuando agarro un puente, a ver dónde mierda tenés que bajar a estar corto, porque no ves una porón. Me marca 1.4, che, las partos están empezando en tirándote pa'l costado, a ver, acerió un poquito, ¿verdad? Si no, después vas a quedar lejos. Adelante el albañil, que el albañil viene demasiado despacio, ahí está. ¡Oh, me vamos pasando de la montaí! ¡Oh, no la monta! Ahí está, culote, en un kilómetro sale a la derecha, bien, te reparto, bien, bien. No, 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 no. ¡Que lindo! ¡Irpe lendo por un Porsche, piú, copado, ¿no? Soñó el pibe Bueno, a ver Ah, tenés que agarrar plata ahora, boludo No te olvidé que volviste a ser indigente Ahora con el tema de los peajes Bajate bien, ¿no? Te reparto la concha de tu hermano Vos sos medio pelotudo Bueno, a ver, acá, che ¿Qué? ¿Qué está esto? Tunghi, tunghi No, no te le pasas, ¿eh? ¿Qué está el vinipícua? La bol de la monta, ¿verdad? Hola, ¿cuánto es? 800 Gracias 800 800 pesos, che 200 metros, escuchá a esta tipa, a vos, a este tipo Mándate a la izquierda Mándate a la izquierda Mándate a la izquierda, yo no mantengo a la izquierda Olo, ¿cómo me digas? 200 metros Si Gira a la izquierda Ok Bien, bien, bien Vos repetímero mucho que te reparto medio boludo Ah, ya, ya, ya Acá en la IPF fue cuando te reparto le di un besito de trompa a la gatita gaseosa Hace como dos años Gracias, Ray Qué grande que es esa otra Esto me parece, es un quilombo bárbaro, ¿no? No veo ni en el teléfono ni cuántos minutos vamos, boludo, que te está filmando Espero que ustedes después de este video vean algo Porque yo después de todo lo acabo, ya está, ya lo aprendí, ya está Esto va a salir, ¿eh? Si ven, si no ven No sé, pónganse anteojos de sol para mirar el montillo Gira a la izquierda Recuérdate Ahora sí, ahora sí Vos seguro tenés y derecho, me quiero imaginar Hola, vamos a la coche de la hermana Ahora sí De más, más las cosas importantes no me las dices, pelotudo, ¿viste? Ja, 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 ja Le haría el pie en el freno, boludo Le digo que estaríamos como para llamar a la tipa, ¿eh? Tengo que llamar, ¿eh? Che, está en verde, boludo, es terrible Qué delay que tiene la gente, boludo Es de lodo, boludo Lo mejor ahora, ¿no? Que no me da el sol Que vi que quedó Después que le hice la prueba hidráulica al tanque de gas, boludo Terrible Pero terrible, ¿eh? Ayer fue el día que fui a COSO A microcentro ¿Te acordás que te firmé uno ahí que era cerca de Bunge? Y ahí me fui al microcentro Yo ya sabía que el día anterior Había ido por allá por zona de Tigre Después fui a Pilla Vista, creo O el anterior del anterior, no me acuerdo El otro día no había trabajado No me acuerdo con esa idea, muy bien Y no había cargo de gas, nada Y dije, más, si voy Se me termina Yo me daba cuenta que estaba rindiendo demasiado el tubo, ¿viste? Y lo quería dejar sin nada Para ver cuántos kilómetros Con un tanque de gas, boludo Ese 200 kilómetros, papá 7500 pesos, boludo No existe, boludo No existe, boludo No hay con qué darte, boludo El otro no me acuerdo Que uno de ustedes me había puesto No me acuerdo quién era Que fue con una partner HDI De Florencio Varela De Florencio Varela A 11 Y volvió y gastó 5000 pesos Carísimo, boludo El tipo me lo comentó Como un ofertón, ¿viste? Pero no, boludo Voy y vengo como 3, 4 veces Como 2 veces Voy y vengo Voy y vengo ¿Me entiendes? Es el doble, boludo Ya estaba quedando atrás del bondio Acá atrás vienen muchos autos Si no, tendría que matarte un strike No tenía ganas No tenía ganas No tenía ganas No quería estar tranquilo Ya está, boludo Pero no me dijeron nada Para mañana Así que vamos Mañana A la mañana La hora Tenoque 3 es al mes Por domingo Ya está, boludo Ya está, ahora sí no viene nadie Todo que Es un palagonero Si la pegás a este El Citroën de atrás Y pum Por lo menos boludeando Como bien que le calculaste A este reparto Eso que no veas un carajo De marca que faltan 6 minutos Pero esos 6 minutos Pueden llegar a ser 5 Viste Porque capaz que te mueves Haces 2 cuadros Y te marcas 5 De video van 15 Más o menos Vamos a andar Minuto más Minuto menos Y nos andamos por ahí Tal vez después La adelantaba Jajajaja Tungitungui Y seguimos Y seguimos Tienes que llamar a la tipa Ya está Cuando llego allá la llama Le digo ya te viene a la puerta A tu casa Amigo Creo que viví a 5 cuadras Tanto Como me cago de este Porque no sé si hay para doblar O hay semáforo Y este paró A levantar gente A levantar gente A levantar gente No vayamos 2H Jame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está por lo que viene GPS, no sé por qué la gallega me dice que dobla en la esquina Y no hay que doblar, ¿viste? Ahora vamos viendo En 200 metros Gira a la derecha Allá vamos ¿Dónde está el papel de esta tipa? ¿Cómo puede ser que recién lo agarraste, boludo? Concha, mi arma se cayó, boludo Te parió, boludo Esta es la avenida de la tipa No sé por qué me dice que tengo que doblar, boludo Si esta es la avenida No tengo que doblar a ningún lado ¡Ahora no! No sé por qué me dice que no me dice que no me dice Tuvo que hay un polvo acá, viejo, ¿qué mierda pasa, boludo? Tuvo que mirá esto porque es doble mano, vienen pasando todo a fondo Llegamos al destino, muy buen trabajo, prepárate para la siguiente misión, despiértame, cuando me necesites Si, si, estamos, así que te reparto, parate por acá porque, espero que no haya zanjones, no, acá no hay Y la llamas a la tipa, me ha venido el lugar que te toco para esperar, boludo Me voy a esperar un ratito, no me molestas acá, te hay que hablar la dirección para abrir a tu casa, ya está Bueno, che, ¿se pasó esto? Mirá, qué fenómeno que sos, te reparto, sos un éxito Bueno, che, nos veremos la próxima